hola estamos desde vistas del momotombo ubicado en carretera nueva león hoy les vamos a hablar sobre cómo financiar una vivienda desde el extranjero nos acompaña la licenciada con y hernández representante de venta del proyecto buenos días hoy venimos verdad con la noticia de poder financiar directamente con la empresa este beneficio para las personas que están fuera del país que quieren tener su casa acá nosotros no pedimos mayores requisitos más que un 30% para las casas de dos habitaciones y un baño y el 50% para las casas de tres a cuatro habitaciones nosotros manejamos siete modelos en total vamos desde 16.500 hasta 63.000 pedimos sólo un familiar aquí o una persona de su confianza que pueda representarlo si la persona no puede viajar puede recibir la casa puede elegir la ubicación porque como manejamos varios modelos de vivienda no tenemos construcción definida porque el cliente decide qué modelo es el que le gusta licenciada nos gustaría que nos narre también los requisitos específicos para que los nicaragüenses puedan aplicar al crédito directo con la empresa vistas del momotombo y empezar a tener su vivienda propia en nicaragua los requisitos son sencillo un familiar aquí en nicaragua o un representante y la prima del 30 por ciento por decirte un ejemplo una casa de 23 mil dólares la prima son 5 mil dólares su cuota 377 dólares a siete años a siete años la persona puede decir está en mi casa los requisitos no hay mayores requisitos no pedimos mayor documentación para más información vídeos de las casas escriban a mi whatsapp por favor al 877-23665 y el claro 57 01 77 11 para en la cita nosotros también ofrecemos lo que es la seguridad del proyecto ustedes vienen a la garita los cpf o señores de seguridad piden las cédulas a donde se dirige número de la casa donde se dirige si esta persona no da esos requisitos no puede acceder al residencial licenciada un dato muy importante para todo el padre de familia que esté en el extranjero que quiera adquirir una casa en vista de un motongo ya sabe que lo puede hacer directamente desde el extranjero pero también háblenos de que su familia sus hijos pueden estudiar acá a ver un poco del colegio que hay dentro de la urbanización el colegio es el colegio humanista tenemos desde preescolar hasta quinto año de bachillerato dentro del residencial perfectamente sus hijos pueden estar dentro acá no tienen que salir verdad también otra cosa muy importante las personas pueden hacer sus pagos a través del banco de vuelfargo de las cuotas o la reservación se reserva con 250 dólares que son aplicables a la prima que nosotros solicitamos una consulta más el proyecto ofrece viviendas económicas y también viviendas premios pero una pregunta que nos han estado realizando es sobre el sistema constructivo de las viviendas el sistema constructivo es el antiguo que nosotros conocemos como esta mancotería reforzada del bloque de 3.000 pci de soporte verdad hierro de 3 octavos excelente muchísimas gracias licenciada con y hernández ya saben que le pueden escribir a los números de whatsapp que miran en pantalla ella les puede brindar todos los requisitos información vídeo fotografía medida de las habitaciones medidas de las casas y un dato muy interesante que le queremos decir vistas del momotombo cuenta con calles totalmente adoquinada todos los servicios básicos y la excelente noticia de que tiene un colegio dentro de la urbanización así sus hijos están en un ambiente familiar y cercano para vivir bien y seguro en nicaragua les compartimos alguna de los avances de las etapas que se están construyendo con uno de los modelos más populares y de fácil acceso hablamos del modelo solotlán usted tiene en vistas del momotombo hasta siete modelos para escoger en el número de whatsapp de la licenciada con y hernández representante del proyecto vista del momotombo tiene la opción de poderle pedir los modelos los precios los diferentes planes de financiamiento ya sea que esté en eeuu canadá españa europa centroamérica y sobre todo también en nicaragua actualmente cuentan con crédito bancario lo que es el fideicomiso del banco a través del imbur y con crédito directo entonces usted tiene una opción muy completa para conocer lo que es el acceso fácil a la vivienda en nicaragua esta es la calle principal que conecta la primera etapa con la etapa que se está desarrollando y las nuevas etapas que se van a implementar vistas del momotombo está ubicado exactamente en el kilómetro 19.5 carretera nueva león pero en realidad en distancia hay 13.5 kilómetros a lo que la entrada managua en el paso a desnivel las necesitas porque ahí es el kilómetro 6 el kilómetro 1 en managua es allá por el ministerio del trabajo verdad entonces desde ahí se empiezan a contar los 19.5 kilómetros pero en realidad está a 13.5 kilómetros de distancia como en vídeos anteriores les hemos mostrado es un ambiente muy tranquilo muy seguro les comento que hay muchas personas que se han retirado y han venido a invertir en estas propiedades luego de esto está también la etapa premium que ofrece casa de tres y cuatro habitaciones verdad pueden pedirle todos estos datos a la licenciada con y hernández y la información completa que usted desee sobre lo que son los requisitos cuánto es la prima y sobre todo agendar una cita usted puede venir mandar un familiar y con todo el recibimiento le van a dar un recorrido le van a mostrar la vivienda la persona le puede grabar fotos vídeos hacerle videollamadas para que mire cómo es el proyecto en realidad les invito a suscribirse al canal nicaragua activar las campanitas las notificaciones y sobre todo espero sus preguntas en los comentarios hasta la próxima